Y ahorita ya tenemos nueve mesas instaladas en todo el estado donde estamos recibiendo documentos. Las mesas se instalan a partir de los municipios que fueron más afectados. Tenemos mesas en Cuernavaca, Emiliano Zapata, Neacatlán, Zacatepec, Jojutla, Yautepec, Cuautla, Tetera del Volcán y Jantetelco. Estas nueve mesas que están en el estado atienden a los diferentes municipios que son aledaños. Entonces, a través de estrategias de comunicación, de comunicarnos directamente con los empresarios que ya censamos, los invitamos a participar en las mesas. A partir de ayer estamos elaborando de 10 de la mañana a 4 de la tarde, recibiendo documentación muy sencilla. El primer requisito es que deben estar dados de alta en Hacienda antes del 9 de septiembre y que estén activos. Requerimos por eso la constancia de situación fiscal, necesitamos una copia de su IFE, necesitamos también dos fotos del daño o afectación. Para aquellas empresas que ya censamos previamente, podemos no recibir la fotografía, porque como sabemos muchas empresas pues ya levantaron, ya reconstruyeron, ya levantaron y va a ser muy complicado que entonces podamos sacar las fotografías. Entonces, la fotografía es una de la fachada y una que refleje el daño. Vamos a estar hasta el jueves, estamos trabajando para ver si también hasta el viernes tenemos mesas de atención en estos municipios y yo creo que a partir del viernes que cerremos las mesas, 15, 20 días podemos estar entregando el apoyo. Aunque tenemos la instrucción del secretario que si quedan empresas por atender, podemos extendernos mucho más tiempo para que todo el estado quede cubierto con este beneficio. ¡Gracias!